Muy dentro de mi pecho, Carmen, muy dentro de mi pecho Que tú me regalaste, calma, que tú me regalaste Con el quinto nataleno, Carmen, con el quinto nataleno Con el quinto nataleno, Carmen, con el quinto nataleno Con el quinto nataleno, con el quinto nataleno Con el quinto nataleno